¡Safelaringa! ¡Safelaringa! Esta mi linda pelada que tiene los labios color del rubín Esta mi linda pelada que tiene los ojos como el guapurú Yo me la voy a robar y de todo le voy a entregar Cuando pasemos corriendo debajo el pavichum de soledad Yo no quisiera decirle que la mola quiero que me enamore Y yo no quiero confesarle que ya fue el motivo de mi inspiración Cambita mi linda flor con el cuerpo tan seductor Enamoraste este gamba y con tus dulces besos lo hiciste soñar Crucemos el pirají, pesingo en el topahí Vámonos a mi poblado con pan de arroz y majao No te olvides del chive, chocolate y requesón Diré espingo al corazón con masaco y melao Que vengan los pelados Si mi amor Esta mi linda pelada que tiene los labios color del rubín Esta mi linda pelada que tiene los ojos como el guapurú Yo me la voy a robar y de todo le voy a entregar Cuando pasemos corriendo debajo el pavichum de soledad Yo no quisiera decirle que la mola quiero que me enamore Y yo no quiero confesarle que ya fue el motivo de mi inspiración Cambita mi linda flor con el cuerpo tan seductor Enamoraste este gamba y con tus dulces besos lo hiciste soñar Crucemos el pirají, pesingo en el topahí Vámonos a mi poblado con pan de arroz y majao No te olvides del chive, chocolate y requesón Diré espingo al corazón con masaco y melao Que vengan los pelados Que vengan los pelados Que bonito el camba flojo este a trabajar Que vengan los pelados Bastos Estamos en el seguro Para salvar Que nos salve Que nos salve Que nos salve Que nos salve Todo